Gracias mi Dios Por cuidar de mi vida Y darme lo que tanto quise Tan solo pido que Cuides de ella Y vuelve, vuelve Desde el pulmón de la Amazonía Tú sabes quién es El son de la rumba Junto a Junior Para ti, para ti Le pido a la virgencita Que cuide a mi mujercita Que me quiera y yo amarla Y juntos hay lograr cositas Con amor Con amor Con amor Oye mi amor Gracias por llegar a mi vida Te amo Ay mi Dios Ay mi Dios Cuida de ella Porque quizás Mañana Mañana Vivo o muerto estaré Te pido Dios Mi mujercita Que tenga una larga vida Si un día quizás yo me muera Que cuide a mi hija Que cuide a mis hijitos Con amor Con amor Con amor En tu corazón Porque nosotros somos Originales en tu corazón Porque nosotros somos Originales en tu corazón Que cuide a mi hijita 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 Gracias.